Bueno, en primer lugar, siempre es un hecho importante, trascendente reunirse entre compañeros y compañeras a discutir, a pensar y elaborar propuestas para temas tan importantes como la educación. Yo celebro que lo hayan hecho, nos comentaba la rectora que se han conseguido en muchísimas comisiones, con 1.500 asistentes, con muchísimas caras conocidas, se han conseguido documentos importantes, se han conseguido conclusiones y se han conseguido propuestas. Nosotros venimos a comprometernos, obviamente, a hacer un gobierno en la Provincia de Buenos Aires que ponga como centro y como eje la cuestión educativa. Pero venimos a comprometernos ante ustedes que cada una de las propuestas que ustedes hayan hecho la vamos a tener en cuenta para llevar adelante. No va a ser un gobierno separado de la enorme capacidad, multiplicidad de dirigentes, de pensadores, de científicos, de educadores que cuentan nuestro espacio, sino que la transformación de la educación en la Provincia de Buenos Aires, cuando decimos que la vamos a hacer entre todos, es porque se va a hacer desde el gobierno, pero se va a hacer con ustedes y con los bonaerenses. Vamos a transformar entre todos la educación de la Provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, quiero decir que venir acá a la universidad, lo veo ahí a mi colega, compañero y anterior rector, también Eduardo Rinesi y profesor de secundaria. O sea, responsable en parte. Pero para mí siempre venir acá a la UNS, a General Sarmiento, a la universidad, es algo emocionante, algo emotivo, porque yo fui profesor acá, hoy repasaba antes de venir como 5 años en esta universidad. Fui profesor de como 10 materias distintas. O sea que... varias, sí. Pero quiero decir que esa cuestión también también tiene para mí dos conclusiones o dos observaciones sobre lo que está ocurriendo hoy. La primera tiene que ver que... Ah, y también ahí lo veo a Mario, que fue rector de Quilmes, de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también fui profesor, para los que dicen que el conurbano o que la provincia. Fui también años profesor en la Universidad de Quilmes. Y lo primero que quiero decir con respecto a esto, eran dos cosas. La primera que quiero decir es que no solo hay una cuestión de profundo desconocimiento, sino que yo leo también algo de desprecio, pero peor que eso, una expresión ideológica y de proyecto político cuando la gobernadora de la provincia dice que aquel que nació en la pobreza o en condiciones desfavorables o vulnerables, no llega a la universidad. Yo habiendo sido docente y más allá de haber leído y conocer las estadísticas, puedo decir que es absolutamente falso. Acá y en todas las universidades desde el conurbano bonaerense y en todas las universidades de Argentina está lleno de hijos e hijas, primera generación de universitarios. cuando... Díganme... ¿De qué otra manera más clara se puede definir un gobierno que apuesta a la igualdad de oportunidades, que apuesta a la inclusión social, que aquel que creó 19 universidades, que se llenaron de pibas y de pibes, que pudieron hacer un camino que les estaba vedado, que se les había negado y no porque no pusieran ganas, fuerza, no porque no tuvieran la intención, sino porque no se le dieron las oportunidades. La universidad pública, la educación pública en todos sus niveles, es la fábrica más importante de sueños y oportunidades con las que cuenta la Argentina. Destruir... Porque después está la banca de desarrollo, después están muchísimos instrumentos también dejados de lado por este gobierno, pero creo que todos coincidimos en que sin educación no hay un futuro bueno y mejor posible para la República Argentina. Yo quiero leerles unas pocas estadísticas porque tal vez esto mismo que digo yo lo pueden decir en su fase publicitaria y marquetinera los que hoy gobiernan la Argentina. Quiero decirles que el gasto en educación en la provincia de Buenos Aires bajó entre 2015 y el último dato, 2017, del 36% del gasto total al 32% del gasto total y que la inversión en infraestructura pasó del 2,4 al 1,2 del gasto educativo. ¿Cómo no va a haber tragedias si bajaron a la mitad la inversión en infraestructura? La verdad es que no es un dilema de la filosofía o de la teología o de la metafísica. Es muy claro, lo que prometieron no lo hicieron, no lo cumplieron, pero peor que eso hicieron exactamente lo contrario. Desfinanciaron la educación pública, desfinanciaron la infraestructura escolar, desfinanciaron la ciencia y la tecnología, desfinanciaron nuestras universidades. No hay duda de que este modelo nos deja sin oportunidades y sin sueños. Y decía que necesitamos una verdadera transformación de la educación en la provincia de Buenos Aires. Esa transformación, decía también, va a ser una transformación cuya característica, cuya nota central va a ser la participación del sector educativo, de los maestros y maestras, de los docentes, de los investigadores, de los científicos, de los académicos. Esa transformación que vamos a llevar adelante, que es nuestro compromiso, se va a basar en trabajos como el que se hizo hoy acá. Tenemos el documento, nos lo han pasado recién, nos comprometemos a ver y a que en el segundo encuentro que se tiene que producir antes de las elecciones, podamos discutir de nuevo las conclusiones de este y llegar a conclusiones conjuntas, que sean un programa de reforma para la educación en la provincia de Buenos Aires. Queremos una educación de mejor calidad, queremos una educación con más tecnología, queremos una educación con mejores condiciones de trabajo para los docentes, con mejores condiciones de trabajo para las maestras y maestros. ¿Cómo se puede conseguir eso, por más que se llenen la boca, por más que se lo digan sus publicistas, si en la práctica iniciaron una cruzada contra la educación pública? Yo hoy, para decir, para agregar, tengo simplemente unas pocas palabras. Dijimos varias veces que venimos acá a rescatar y a recuperar lo que se ha perdido, pero nos presentamos como un frente político que además tiene un proyecto de largo plazo. Nosotros lo hemos sintetizado con estas palabras, vamos a poner en marcha la provincia y lo vamos a hacer con la educación adelante de todo lo demás. Muchísimas gracias. 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 Gracias.